Muy bien, el punto número 2 está la aprobación de otorgamiento de comodato al grupo Mujeres Nacer inmueble ubicado en José Besa, número 14.736 de la población Cristóbal Colón por un periodo de 10 años renovables según oficio interno número 176 de fecha 25 de marzo del 2019 de la asesoría jurídica. ¿Está la presidenta acá? Si alguien puede acercarse, me encantaría que los concejales puedan escuchar un poco cuál es el proyecto del grupo Mujeres Nacer. Bueno, lo primero es darles la bienvenida a ustedes. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienen ya ustedes de actividad? Bueno, la verdad es que yo llevo dos años, pero la vi que con su nacer lleva más de 10 años. Entonces, para ellas es como esta organización es su vida. Y lo que pasa es que ahora con esto, nosotros con esta nueva casa vamos a poder seguir con nuestras medicinas complementarias y ayudar a la comunidad y ayudar a las personas que lo necesitan. Lo importante es que el grupo Nacer tiene bastante afinidad con los pueblos originarios. Trabajan ustedes tanto con la comunidad Mapuche como con la comunidad Rapanui. Entonces, se supone que allí se quisiera hacer una actividad física y mental también. Entonces, por eso que era importante que tuviésemos antecedentes de que la organización ya está en pie de acuerdo al tiempo que llevan demostrado de lo fructífero que ha sido este equipo de mujeres que han sido reconocidas a nivel nacional mediante su dirigente, la Vicky. ¿Cierto? Por el gobierno, no me acuerdo hace cuántos años atrás, pero salió elegida como una de las mujeres más destacadas del país. ¿Cierto? Bueno, todo esto tuvo hartos problemas y hartos insabores que nos va a explicar para que quede súper claro de qué propiedad estamos hablando. Nuestro abogado Gonzalo Cortés. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, alcaldesa. Contarles que la propiedad está registrada a nombre del municipio. Dentro del registro de comodatos que tiene la dirección jurídica no se encuentra otorgada a nadie. Efectivamente, como dice la alcaldesa, tuvimos algunos problemas porque había algunas personas que se habían tomado la propiedad que cumpla con lo establecido, con sus funciones. Se trata de una ONG que está constituida en el año 2012, que tiene personalidad jurídica desde 2012, que ha generado diversas actividades dentro de la comuna desde hace bastante tiempo. Y por lo mismo, a juicio de la dirección de asesoría jurídica, en el sentido de que no habiendo ningún impedimento, siendo una propiedad municipal, nosotros recomendamos que se entregue esta propiedad a la ONG Mujeres Nacer. Y ahí llegó la presidenta. Aquí, ¿cómo está? Estamos hablando del proceso que tuvimos que vivir, este ofrecimiento de que ustedes hicieran cargo viene desde el cariño y la admiración que tenemos primero a tu obra. Porque esto tiene nombre y apellido. Esto nació hace muchos años. Si bien es cierto que tiene personalidad jurídica desde el año 2012, yo creo que esto nació mucho antes. Mucho antes, en la formalidad, quizás fue el 2012, pero yo también hice mención a cuando fuiste una mujer muy destacada. A mí me tocó verte como reconocida a nivel nacional de lo que es la motivación de ustedes por incorporar a los pueblos originarios. Así que queremos escuchar de ti, ya que quedó claridad de cómo se llevó a cabo el proceso de recuperar una casa que fue una inversión nuestra, municipal, desde hace dos años, creo. Y la toma, bueno, era como bien difícil de poder terminar ese trámite. Finalmente terminó todo bien. Buenas tardes, Vicky. Aló. Aló. Buenas tardes, público, autoridades, alcaldesa. Empecé a revés, quizás. Eh, emocionada. Estaba emocionada desde el día que nos posicionamos de la casa. Tiene historia. Nos quedamos ahí, estaba todo sucio, fue horrible, con miedo, amenaza. Pero ahí estábamos, las guerreras, las que están aquí, las que están atrás, que venimos de la casa ahora. Entonces, emocionada, no había dicho nada hasta el día de hoy, cuando digo que van a decir que sí, teniendo ya los documentos en nuestras manos, para estar seguros, para pisar firme, para seguir avanzando. Lo único que queremos es empezar a trabajar ahí. Ya lo estamos haciendo. Hicimos algunas cosas, cambiamos unas llaves, pintamos a la pinta de nosotros, unas plantas, la ruta por ahí. Todas, tenemos fotos. A veces se nos la arreglen mucho, pero estamos nosotras. Así que nos faltan algunas llaves para poder trabajar, porque la gente nos consulta. Creo que va a ser una sede donde va a llegar muchas mujeres y sus familias, porque ahí hay muchos adultos mayores, un lugar hermoso, tranquilo, estamos felices. Y cuando me preguntan cómo fue, porque uno es calladita, uno pone huevos nomás, no cacarea. Entonces, me dicen, vi que tenés que cacarear. Y es como lo que hacemos. Y hay muchas cosas que hacemos en nuestra comuna que estamos calladitas. De hecho, tenemos la oficina de la mujer, que le queríamos cambiar el nombre de casa a la mujer. Tenemos nuestras medicinas complementarias, nuestros talleres de costura. Entonces, vemos muchas áreas. Climaterio, violencia, protección de abuso de niños y niñas, que tenemos los cursos, adultos mayores. O sea, lo que nos pregunten, nosotros hacemos. Y tenemos las capacidades o las capacitaciones. Entonces, estamos felices. Yo, muy emocionada. Recordando a la Teao, que también desde allá nos está mandando, saquen una foto para que se la mandemos, porque también hizo su aporte. Fue a pintar y todo. Entonces, son hartas cosas que me pasan en este 20 años trabajando en la comuna. Son 20 años que empezamos sin PJ y después la sacamos en el 2002 para poder postular a proyecto. Y el primero fue mi climaterio, donde se necesitaban mujeres y hablamos del tema. Y hoy está impuesto en nuestra comuna. No importa quién lo hizo, le digo yo. No importa que no tenga el logo Nacer. En muchas cosas que hacemos, pero se está implantando, se está haciendo. Y es lo que queremos conseguir haciendo. 10 años, 10 años más me veo ahí, le decía adulto mayor. No, hay que renovar nuestras hijas, ¿cierto? Nuestros nietos. Así que solo agradecer. Y vuelvo a decir que estoy emocionada. Yo soy como la guerrera, así que siempre está parada. Y hoy día hay que ir, a las 4 hay que estar. Pero estábamos en otro tema en la casa y también tenemos que comer. Dejamos algunas cuidando a los niños. Así que lo que necesiten, la casa es de la comuna. La casa Nacer, donde van a encontrar lo que quieran. Porque si no lo tenemos, lo vamos a inventar. De verdad. Necesitamos entregar, entregar. Porque el universo vino a dejar esto, como me dice mi amiga Ruth. Nos pertenece, Vicky, por todo lo que hemos hecho. Eso, señora alcaldesa. Gracias por su gestión. Porque usted estaba ahí, 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 ahí. Y yo estaba ahí, ahí, ahí hasta hoy. Que ustedes van a decir que sí. Ese es el tema. Gracias, Isa. Y la Lili, todos, todos están ahí, por teléfono. Fue miedo, emoción. Teníamos todos juntos ahí. Así que, vayan a nuestra casa. Vamos a tener un tremendo letrero, con las tremendas cosas que hacemos. Y si ustedes quieren algo, díganlo. Nosotros vamos a estar ahí. Eso. José Besa. Concejal, José Besa, 14.736. Estamos cerquita. La concejala Orfelina Bustos está pidiendo la palabra. Quisiera, consejo y distinguido público y estimadas mujeres, compartir con ustedes esta alegría. Porque yo sé que ustedes han venido poniendo huevos desde hace como 10 años atrás, o más. Porque yo las conocí hace muchos años, cuando estaban ustedes iniciándose, cuando tenían mucha esperanza, cuando tenían planes. Pero como que nadie las escuchó o no se dieron las oportunidades para que ustedes llegaran a tener una vivienda propia. Yo creo que los huevos que ustedes han puesto sin cacarear son de oro. Son de oro. Porque han ensalzado a la mujer y la han entendido y ayudado y educado en su problemática. Porque ustedes se han dado todo para las demás mujeres, para los hijos de las mujeres, para los hijos de la mujer poblacional. Porque la mujer no es la del centro, la que va para allá, es la mujer que más necesita. La medicina alternativa. Yo recuerdo el jabón que hacían ustedes de hierba. Yo recuerdo el remedio para los piojos. Que ustedes lo tenían allí. Bichos que abundan tanto en nuestros niños, pero ustedes tenían el medicamento hecho así a mano, hecho por ella. Entonces, qué tremendo valor han tenido ustedes y cuánta inteligencia han tenido para lograr esta casa. Yo creo que no es una dádiva, es un premio. Es un premio porque ustedes se lo merecen, pues, chiquillas. Se lo merecen. Por sus obras los conoceréis. Y yo creo que ustedes son conocidas por todo lo que han hecho en la comunidad. Así que, un abrazo para todos ustedes, para estas mujeres en nacer que son tan valientes, valientes e inteligentes. Porque no basta con ser valientes, hay que ser también inteligentes. Así que, toda mi felicitación y reconocimiento, admiración para ustedes y mis mejores deseos de éxito en el futuro. Sí, consejana Soledad Pérez tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vi que usted estaba en una feria artesanal. Usted vendía, hablando de lo que dice la señora Arfelina, de productos que hacía. Sí, porque su cara, por eso no me podía acordar, pero parece que yo le había comprado, ¿sí? ¿Hacían cositas? Lo último que estamos haciendo, bueno, en feria, he estado con los pueblos originarios y las mujeres en las ferias de las medicinas complementarias. Eso era. Eso era. Gracias. Sí, concejala Amparo García. Yo también quiero sumarme a las felicitaciones, como dijo la concejala. El grupo Nacer, Vicky, es un grupo que es una organización reconocida y activa en toda la ciudad. Quiero dar las felicitaciones por el apoyo permanente que han tenido en el fortalecimiento de la mujer. Una actividad que no para, que están en todas las actividades del municipio, entregando generosamente distintas cosas. A veces incluso solo compañías y eso a veces no todo el mundo lo tiene. Así que felicitarlas. Creo que este inmueble queda en muy buenas manos porque estoy segura que se van a realizar un montón de actividades como lo hacen itinerantemente y como gitanas que andan por todos lados, creo que esta propiedad queda en excelentes manos. Así que felicitaciones, cariños a todas y mucha fortaleza para seguir en este camino que ustedes tienen que trazar para precisamente colaborar con las mujeres que tienen menos herramientas, que a veces no se atreven, que no llegan a ninguna parte, esa que no tiene capacidad de tocar ninguna puerta, esa que no conoce el camino y que vive a diario cosas tremendas por cuidar por cuidar la familia, por cuidar a los niños, por fortalecerse y por encontrar una vía de desarrollo. Así que estoy segura que esto va a dar muchísimos más frutos de los que ya ha dado. Felicitaciones a todas. Consejal Cádiz de Napa. Quiero felicitarlas. Por lo pionera. Yo creo que el año pasado cuando explotó el movimiento feminista, ustedes dijeron esta semillita partió hace mucho tiempo en San Bernardo, entre otras con ustedes. Yo lo que quiero destacar del grupo Nacer, que es un mensaje, una compañía a las mujeres que no es con autoridad moral, que no es con autoridad académica, que es muy de tú a tú, que es muy de igual a igual, que es un mensaje que la gente siente muy cercano. A mí lo que más me ha impactado las pocas veces que la he podido escuchar es que le hablan muy de cerca, con mucha empatía, con mucha confianza a las mujeres. Y yo creo que eso es un mensaje que es mucho más eficiente que a veces el amenazante eslogan publicitario. No, sino que más bien yo siento que usted lo hace muy de cerca hacia sus pares. Yo creo que la mujer del barrio, del pueblo que tiene una necesidad, necesita un mensaje y una cercanía como el que da el grupo Nacer. Y si hoy día tiene una casa es porque se la ganaron. Así que muchas felicitaciones. Bien, yo creo que es importante, Vicky, aquí están varias amigas de la vida, como Ruth. Me hace falta la Marcelita Teao, de todas maneras, aquí presente en este salón. Está en la isla. Está en la isla. La estamos llamando para tratar de comunicarnos, pero no nos contesta. De todos modos, yo creo que es importante saber que esta casa fue comprada en primera instancia para la asociación de fútbol de NOS. La asociación, por alguna diferencia, se disolvió y no quisieron hacerse parte de la casa. Luego se la ofrecimos a la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos la encontró un poco lejana, porque la casa estaba destinada para ustedes. Era de ustedes. Y cuando las cosas tienen que ser, son. Porque de toda la historia, aquí hay un borrador que dice que ustedes han trabajado tanto, tanto, justo que se suena el teléfono, qué pena, pero la Vicky con sus toldos, con las chiquillas, yo a todas las veo en la sanación, las vi en los programas de televisión con el tema del climaterio, que lo abordamos como ninguna comuna, iniciativa tuya, que se atiende todos los domingos en La Ruca, que, bueno, de más está decir que ustedes no lo pidieron, pero ustedes se lo merecían. Por eso es que este municipio hoy día, en el respeto que se merecen ustedes como grupo Nacer de Mujeres, les ofrece este comodato, se los ofrece de todo corazón. Sé lo difícil que fue enfrentar, ver a familias que a veces utilizan a los hijos para ponernos de choque y para que nos pongamos débiles, pero ustedes van a servir a muchas más mujeres que utilizan a veces mal la presencia de los menores de edad. Entonces, la tarea es súper linda. Yo me imagino que ustedes van a seguir en la Casa de la Cultura, van a seguir en el Canelo de Noz, porque esta es su casa de encuentro. Aquella que es hecha de voluntarias va a tener 24 horas, 24 horas de atención cuando sea necesario, porque las conozco y porque fueron capaces de aunar a las culturas nuestras y a los pueblos originarios. Es así como Rapanui encontró también un asidero con ustedes. Así que yo voy a llamar a votación por este comodato. Obviamente que las necesidades que ustedes tengan, ustedes tienen una personalidad jurídica que les permite también optar a un aporte para los arreglos que necesiten, porque yo sé que la casa estaba deteriorada. Así que eso hagámoslo pronto, porque lo único que queremos es ir a la inauguración de esa casa. Y está todo el cariño nuestro, me imagino que en pleno voto a todos que sí, pero de todos modos está el ofrecimiento para todos ustedes. ¿Ya? ¿Votamos entonces por este comodato para el Grupo de Mujeres Nacer? Se aprueba por unanimidad. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.